¡Suscríbete! ¡Sigue la pelota dentro del área, Nadal atrás y el remate a gol con el Barça! ¡Amarcado Xavi el primer gol del partido a los 15 minutos de juego! ¡Y vemos al jovencísimo futbolista de Barcelona que de sus particulares vacaciones acaba de adelantar al Barça! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol de Xavi! ¡Gol de Barcelona! ¡Suscríbete al canal! 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 Bona tarda a tothom, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, me he hecho el hombre más feliz del mundo, hoy y estas 17 temporadas, no sabeu lo orgulloso que estoy de ser jugador del Barça, somos el mejor club del mundo, digan lo que digan, somos muy felices, muchas gracias. M'agradaria donar les gràcies a la meva dona, als meus pares, als meus germans, a la meva germana, als meus sogres, als meus amics que estan tots allà i estan tots aquí avui, de veritat. Heu sigut incondicionals per mi, sou una passada. Moltíssimes gràcies a tots. I per acabar, us cito d'aquí 15 dies, com ha dit el míster, això no s'ha acabat. Volem la Copa, volem la Champions, i d'aquí 15 dies em desprecio de tots. Moltíssimes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. ¡Gracias! ¡Gracias!